Le damos la bienvenida de una manera uniformada en esta Eucaristía donde estamos todos reunidos aquí a nuestro alcalde Alfredo Martínez. Por la adquisición de nuestra planta eléctrica de 101 kilo, que gracias a él la podemos conseguir y a la presidencia. Tengo un compromiso con todos ustedes y voy a abordar ese compromiso. Tengo un compromiso con la Iglesia Paz y que también la voy a abordar. Muchas gracias. Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente.